Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info 4 kilómetros y medio Sincronización Andrea Oroz ¡Bien, bien! ¡Copeones! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 !Bien! ¡Bien! ¡Hala! ¡4 km para arriba! Aquí es donde tú disfrutarías con una carretera. y y y y y y hasta la cima ahí la tenemos esa es esa puta cima cortito tres kilómetros hasta el pueblo vamos, regalos, que navean en el panas del aire hay que ir, ya sé que navear la verdadera cura voy a ir tirando el pelotón es ir a ruedad no te detrás de mi, casi a tres dedos y verás como no pedalea pero eso es la carretera que yo sé que aquí tengo y aquí está el veredario y aquí está el veredario y aquí está el veredario este es el veredario es la carretera que va a deny